Música Bolero de Armas Perdidas es una obra de teatro que trata de la represión homosexual del abandono, de los criollos, de los chilenos de la vivencia, de la vida donde muchas humanidades confluyen en un bar sin tiempo ni nombre comandado por Doña Marta que invitamos a ver Bolero de Armas Perdidas del 2 al 12 de abril donde podrán vivir el presente donde se van a entretener donde se van a reír, donde se van a emocionar donde vamos a vivir un conflicto de verdad algo que sucedió, algo que sucede y que esperamos no suceder Bolero de Armas Perdidas del 2 al 12 de abril en la sala Sergio Aguirre de la Universidad de Chile Música 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 Música